El Salvador, bueno Fabricio, segundo día de trabajo. Coméntame en qué ha consistido la jornada de este día. Pues la verdad que hemos trabajado bastante en la parte táctica, buscando siempre la idea y todos los trabajos van en base a la idea que el profesor quiere. Y ha sido una mañana de mucha satisfacción y de mucho trabajo y esperemos que estos microciclos nos ayuden para seguir mejorando y buscando la idea al 100% que el profesor quiere. Tomando en cuenta que ya es la segunda convocatoria, luego de lo que se realizó también en los partidos contra Montserrat y la selección de Brasil, ¿cómo observas o en tu caso personal qué tanto se está asimilando la idea que pretende el profesor de los Cobos? Pues la verdad primero agradecido con Dios por la bendición de tenerme acá. Creo que es un privilegio que todo jugador quiere estar acá, anhela estar acá. Y en la parte deportiva, en lo personal me siento bien. Creo que la exigencia es bastante, pero uno como jugador tiene que irse adaptando a esas situaciones y tratar la manera de ir haciendo el trabajo que le corresponde y motivado y contento por ser tomado en cuenta. Se viene o se avecina la selección de Barbados. Imaginamos que va a ser un rival muy similar al que ustedes enfrentaron, que es la selección de Montserrat. Sí, la verdad que son rivales complicados. Son rivales de un biotipo bastante fuerte, jugadores rápidos. Es la característica del jugador del Caribe. Ellos creo que no nos van a querer venir a regalar nada. Creo que la competencia está bastante fuerte, pero confiamos que con el trabajo, el esfuerzo de los compañeros y la ayuda de Dios y con el apoyo de la afición se va a sacar ese resultado que todos queremos aquí en casa. Primer duelo en condición de local en esta liga con Cacafi. Es obligatorio obtener los tres puntos. Sí, la verdad que es una responsabilidad que tenemos como jugadores tratar la manera de ganar. Creo que es el objetivo principal para acercarnos al objetivo primero que es Copa Oro, pero ahorita tenemos que pensar en subir ese escalón que es contra Barbados, tomarlo con toda la responsabilidad y la seriedad del mundo.